Me recuesto ahí en tu vientre a sentir tus emociones y me siento enamorado por la savia de tus flores que me muero por vivir lo intenso de tus pasiones que el aroma de tus besos perfumó mis ilusiones Quiero que me desnudes con la boca, desatar la pura boca de esa tu forma de amar Quiero que los espacios de tus sueños se rehagan mis anhelos y la lluvia acariciar Miro tus montañas y esto es cierto que me encuentro descubierto por la magia de tu andar Y creo que estoy muy cerca del cielo cuando beso tu cabello y tu línea acuatorial Me recuesto ahí en tu vientre a sentir tus emociones y me siento enamorado por la savia de tus flores que me muero por vivir lo intenso de tus pasiones que el aroma de tus besos perfumó mis ilusiones Quiero que me desnudes con la boca, desatar la pura loca de esa tu forma de amar Quiero que los espacios de tus sueños se rehagan mis anhelos y la lluvia acariciar Es mucha la distancia, no lo niego que de recorrer si puedo para tu amor alcanzar Es cierto lo que dijo aquel poeta cuando escribió con certeza cuando escribió con certeza se hace el camino al andar Quiero que me desnudes con la boca desatar la pura loca de esa tu forma de amar Quiero que los espacios de tus sueños se rehagan mis anhelos se rehagan mis anhelos y la lluvia acariciar Es mucha la distancia, no lo niego que de recorrer si puedo para tu amor alcanzar Es cierto lo que dijo aquel poeta cuando escribió con certeza se hace el camino al andar y la lluvia acariciar y la lluvia acariciar la lluvia acariciar la lluvia acariciar y la lluvia acariciar